¡Suscríbete al canal! 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 terremoto no te libra de todos los problemas, fijaos en mento, lo que me costó, y mento, contra mento ya tenía terremoto, y tuve que hacerlo dos veces, un poco también por culpa de los hacks, pero bueno, los hacks también cuentan en esto, camino de bicis, a partir de aquí es cuesta arriba, no, yo lo he hecho cuesta abajo, por lo tanto, no tengo que subir, a ver, vamos a combatir contra este, si estás buscando Pokémon, mira en las zonas de hierba alta, oh, gracias por iluminarme, es un chico muy inteligente, Boris Ornitólogo quiere luchar y envía a Doduo, muy bien, pues venga, golpe de carácter al Doduo, muerto, otro Doduo, otra muerte, y un Dodrio, golpe de carácter, muerto, nada, se acabó el combate, no hay entrenadores por aquí abajo, voy a enfrentarme a ese, y ya podemos llegar a Ciudad Fucsia, camino de bicis es un atajo a Ciudad Azulona, bueno, desde Ciudad Azulona a Ciudad Fucsia también, machote a nivel 100, está ya bien, sí, mañana, mañana Elsworth también, volvemos, Sever y yo a las manquedades, eh, golpe de carácter al Noctowl, debería matarlo de uno, sí, Noctowl es buen defensivo especial, pero en el lado físico es basurilla, bueno, pues estamos en Ciudad Fucsia, aunque esperad un segundito, por aquí abajo creo que no había entrenadores todavía, por el tema de que aún está parado, está cortado el camino por culpa del, de lo que, de lo que hay ahora, fijaos, el volcán de Isla Canela ha entrado en erupción, y ha lanzado rocas que han cortado la ruta 19 hasta nuevo aviso, me pregunto si la gente de la Isla Canela estará bien, bueno, están muertos, pero no pasa nada, no es una muerte tan importante, lo siento, la carretera está cortada por obras, si quieres llegar a Isla Canela, ve por el sur desde Pueblo Paleta, oh, fantástico, o sea, esto es una carretera que no es el mar, a saber cuánto se tardaría en mover esta roca, pues bastante tiempo probablemente, vale, creo que puedo entrar, no, quizás he arriesgado a entrar al gimnasio ahora, va, sí lo que voy a hacer, pero después, mi abuelo está en casa de mi hermano Bill, en Cabo Celeste, He visto unos Pokémon lentos y raros en el camino de bicis Espera, un segundo, esta es la hermana de Bill Mi abuelo está en casa de mi hermano Bill Pues sí, es la hermana de Bill Curioso, está en Ciafuxia No me acordaba yo ese dato ¿Has hecho el gimnasio Fuxia hoy? Sí, voy a hacer el gimnasio Fuxia y el gimnasio Plateado, de hecho Daré hoy todo en el mismo directo Echa un vistazo a tu alrededor Todos los entrenadores se parecen a Sashiko ¿Cuál será la auténtica Sashiko? Sé cuál es, pero voy a enfrentar a todos ¡Soy Sashiko! Como ha sabido que no era ella, luchemos Hombre, porque es la primera, no creo que se pusiera la primera Al fin y al cabo, los que queremos pelear contra todos los entrenadores Preferimos que Sashiko esté al final de todo, para que sea la última Acertaste joven, yo soy Sashiko Tú eres gilipollas El tipo este es Benito A ver, le sobra un poco de trípode para ser Sashiko, yo creo Vale, un Nidoking, terremoto y voy a matarlo de uno Este gym es la risa Prácticamente todos los gym que me voy a encontrar son risa Y es convencido, fijaos, que las paredes invisibles las puedo ver Las puedo ver a simple vista ¡Fu, fu, fu, fu! ¿Sois Sashiko, la líder del gimnasio? No, no soy yo, qué tontería Tonteres tú y el resto son tonterías Hola Maleajo, buenas tardes Llevo poco tiempo, llevo como unos 10 minutos de directo Aún no hice nada Estoy en el gimnasio Fucsia Y ya ves, presentándome aquí a estos todopoderosos entrenadores de nivel 30 Patético Francamente patético Del nivel de los Pokémon de Fredo De Fredo Que es el séptimo gimnasio de Yoto O sea, hace unos 5 o 6 gimnasios que salí de allí Y me sacan Pokémon de ese nivel Un Arbok Voy a poner el Acedador porque aquí estamos perdiendo el tiempo Otro Gloom, fuerza y a tomar por saco Vale ¿Cuántas Sashikos quedan supuestamente? Quiero pensar que la líder es esta Es casi dudo ante estas dos A ver Mierda, pues sí que es Sashiko esta Lo siento mucho Solo bromeaba Soy la auténtica Soy Sashiko La líder de gimnasio Fucsia La original Muy bien Pues venga, combate de gimnasio Así, sin comerlo ni beberlo No fui ni al centro Pokémon Fijaos lo hardcore que soy Y envía a Croat para empezar Bueno Este puede ser El que más me toque las narices Es muy rápido Aunque en este caso creo que No me gana en velocidad ni de coña Por el hecho de que le saco 800 niveles De hecho Sashiko creo que es la que tiene el equipo Con menos nivel de todos Me atrevo a decir No me acuerdo Pero creo que sí Creo que tiene menos nivel Que los otros líderes de gimnasio Vamos a darle con fuerza al Croat Y muerto de uno Es que ni siquiera su mejor Pokémon Me va a hacer algo Bueno, no, espera Aquí el mejor No me acuerdo si era Venomoth Era Venomoth De hecho, el mejor de Sashiko Utilizó directo Toma ya Pero si no me ganas en velocidad ¿Para qué haces eso? Te voy a matar Te voy a matar igualmente De hecho Es que ni siquiera Ni siquiera le va a dar tiempo a atacar Lo mato yo antes Nada, esto es un paseo Esto es un paseo Livel 36 Madre mía Creo que me han sacado incluso Wicin más fuertes No creo Perdón No sé si me han sacado ya Algún Wicin de más nivel Que el que me saque esta líder Es que nivel 36 Es más débil que Débora O sea, tiene menos nivel Los Pokémon de esta tía Que los de Débora Una líder que me he cargado Hace 5 directos Aproximadamente Otro Wicin Otro Terremoto Y otro Knockout Probablemente Y el último ya Es que me da igual Ya veis que no ha cero el vídeo Pero si fuera por ganas Lo aceleraría Porque es que esto es una pérdida Total y absoluta De tiempo Pérdida Total y absoluta De tiempo Ariados El mismo Pokémon Que su padre Nivel 33 Espera que vamos Para atrás Vamos para atrás Estoy por probar Si el golpe Karate Nah, el golpe Karate No mata No mata Porque el daño Se divide entre 4 Tipo bicho Tipo veneno Ambos resisten Perfectamente Los ataques De tipo lucha Pero nada Fuerza Y se acabó Este combate Es de risa Es patético Ha sido patético Este combate Es que fue como Pelear con Chano Fue como pelear con Chano 5 turnos 5 Pokémon Todos muertos De un golpe Eres muy fuerte Y sin duda Has ganado Aquí tienes La medalla Alma 3.900 raspas De pescado Y recibí La medalla Alma Lamentable Eres tan fuerte Tengo un regalo Para ti Es tóxico Un potente veneno Que va agotando Los PS de la víctima Y MT6 Tal y como ha dicho Sachiko Voy a esforzarme Por mejorar Mis habilidades Quiero llegar a ser El mejor Quiero llegar A ser mejor Que mi padre Y que tú Perdón Que leí mal Pues nada Y esta Era la que me quedó Sin retar ¿Qué? ¿Mi disfraz? ¿No era perfecto? Tú eres tonta No, pero la verdad Es que sí No puedo decir Que no fuera perfecto Porque yo no quería Pelear con Sachiko En ese momento Yo quería pelear Contra esa entrenadora Y ganar Un poquito más De experiencia ¿Qué bien luchas? ¿Cómo se nota Que eres de Yoto? ¿Y qué tiene que ver eso? No tiene nada que ver O sea La procedencia Poco importa Bienvenidos A nuestro centro Pokémon Bla 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 Venga Nos vamos hacia Carmín Pero vamos a hacer La ruta andando Oh, espera un segundo En primer lugar Mi abuelo Es el guarda De la zona safari Al menos lo era Decidió irse de vacaciones Y se fue al extranjero El solo Así fue como Dejó de Ocuparse De la zona safari Una pena Pues Venga Vamos a Meternos por aquí A ver tú Estás trabajando En una Pokédex Es muy importante No te rindas Lo haré Si no Abril Es así O sea Es que Tiempo con nivel Pero es que Es lo que hay Yo no puedo hacerle nada Espera Tengo que llamar a mamá ¿Perdón? ¿Llamar a mamá Para qué? Me pregunto yo A ver Colegial Y me saco un Voltor Nivel 27 Seguimos yendo hacia atrás Seguimos yendo hacia atrás Es horrendo esto Esto es horrendo Golpecárate Muerto Magneton Golpecárate Muerto Ala Magnemite Golpecárate Muerto A ver Tú Luchemos No perderé Madre mía Fuerza Muerto Ala Kazan Bueno Este es más decente Pero Golpecárate Muerto Y muerto también El crítico Era innecesario Aunque fue a poco efectivo El ataque A ver Que tenga menos niveles Estos que es a chicos Normal Lo que no es normal Es que esté en nivel 27 Cuando Hace Cuatro Tres o cuatro directos He enfrentado Un Dragorite De nivel 50 O sea Eso es lo ilógico Pero bueno No digo nada Golpecárate Muerto Yo entiendo que no quieran hacer a los líderes del gimnasio de canto Por lo menos todos Algo Azul más fuertes que el alto mando Pero es que Es que Es que esta parte del juego es irrisoria O sea Es que la pasa cualquier niño pequeño O sea Es que No sé Mi asignatura favorita es la gimnasia Toma ya Y cualquiera de nosotros Sabes quién Quién hay que se quiere traer Matemáticas Gratuitamente O alguna cosa de esas Venga Fuerza para el Paras Polibril Golpecárate Paras Cambiamos a fuerza de nuevo Y el último Dito Golpecárate Ahora Listo Ahora es cuando he hecho de menos Esos chats alocados En mi En el En el chat de Twitch Para Entretenerme Pues que estos combates Son más de relleno Son relleno puro Son Jodidamente relleno Pues que necesito la experiencia No ahora Pero para cuando enfrente a A rojo Voy a necesitar estos niveles de experiencia Para poder Enfrentarlo con todas las garantías Y desde luego Con Unos Oponentes tan débiles La tarea de Subir niveles Es Complicada No complicada En el sentido de De que A ver Ya tengo un buen nivel Realmente Pero Es que es muy lento Es muy lento esto O sea Porque tengo el acelerador Pero aún así Hola ¿Sabes qué? Los Pokémon Son más amigables Si los antenas En un lugar Que ellos recuerden En un lugar Que ellos recuerden Se refiere a que Si los Puedes antenar En la misma zona Donde los captures Ganan más felicidad Ganan más felicidad No me constaba eso Chansey es genial Pero no lo tengo Tienes un Chansey Quiero cambiarlo Por mi aerodáctil ¿Y qué haces tú Con un aerodáctil? Esa es la pregunta ¿Qué hace esa tía Con un aerodáctil? Es absurdo Completamente ¿Dónde está Zuma? Nadie lo sabe Nadie sabe Dónde está Zuma Zuma murió Una muerte lenta Cruel y dolorosa Mi sueño es volar Con mi querido Pokémon pájaro I believe I can fly I believe I can touch The sky Ornitólogo Y un Fearow Tiene Por eso golpe Karate Muerto Otro Fearow Otro golpe Karate Y estamos a punto De subir de nivel Aquí no hay Entreadores Podemos ir hacia arriba Y por aquí Debería aparecer Suicun Que sepas Que me costó mucho Atapar a mis queridos Pokémon Muy bien Dices Chi No tiene mucho sentido Que los entrenadores de Kanto Estén en bajo nivel Ya que Kanto Solo se puede desbloquear Tras vencer la liga Por lo que la parte de Kanto Es más aburrida Que otra cosa A ver No es que sea aburrida El problema es que Carece de emoción Carece de emoción O sea Dime tú a esta red ¿Quién me puede dar un reto? Aparte de De azul Nadie Porque todos Tienen menos nivel Que Lance Y ahora mismo A Lance Me lo pasaría Por el forro Sin necesidad De velocidad X Y ataque X Que es lo que hice En nuestro combate Me he cargado Al Charmander Con ataque fuerza Que El cual No me quedan Muchos PPs ¡Hombre Hina! Dios mío Cuanto tiempo Sin llamar Por el amor de Dios Chi Soy Hina Te pillo en mal momento Practicarás conmigo En alguna ocasión Te esperaré En la ruta 34 Te lo tomarás Con tranquilidad Esta vez No Adiós Hablemos en otra ocasión No me lo tomaré Con calma Será todo muy salvaje Muy duro Pues no sale Ah bueno Su icon aquí Solo salen Las ediciones nuevas En oro Corazón Y plata Alma Venga Venga pues Vamos a pelear Contra este Deberías ir al Túnel Roca Para conseguir un Onix Ya tengo uno Vale Golpe cállate al Sun Slash Golpe cállate al Graveler Así es Canto es una mierda Tu enamorada Te reclama Por supuesto Hina Nunca Hina nunca puede Nunca puede Pasar de esa presión Aunque llevaba varios capítulos Sin Sin llamarme Está empezando a pensar Que me ponen los cuernos Con el Con los campistas Que hay por allí O con el policía Vale Vamos a Vamos a ver Esto es un laberinto Mierda Me vas a cortar el camino La madre que te parió Arrodíllate ante Mi regio Pokémon Hostia Me pide Que me subordine Pues no No va a haber esa breva Terremoto Al Nidoquins Sí Voy a hacer terremoto Slowking Fuerza Muerto Y Seeking Golpe cállate Muerto Fácil Problemas de escala Tengo que rodear Y eso supone Que este combate Me lo trago Igualmente Jijijiji ¿Quieres luchar Contra mi grupo De Pikachu? Dios mío Por Dios No tenga 6 Pikachus Por favor Con 2 Es suficiente Joder 6 putos Pikachus A saber a qué nivel 23 Esto es ridículo Pikachu Pikachu otra vez Pikachu otra vez Me voy a quedar dormido Contar Esto Contar Pikachu Es como contar ovejas O sea Te quedas dormido Me voy a quedar dormido Contando Pikachu Eran todos los reyes Jodido cuerpo Vale Por aquí no me puedo meter Aquí tampoco hay nada Meh Pues Continuamos por aquí Este sitio Calcio Hombre está guay Pero No puedo darse la Machop Si no recuerdo mal Ya no aceptaba Ningún tipo de objeto No tiene efecto Pues nada Para Pera Toma Perita Perita Recibe Calcio Y ahora Vamos a combatir Contra estos dos Que son los últimos La agilidad Es la clave De los Pokémon Pájaro Pues sí En parte Tienes razón Paso rápido Qué basura Ya ya Lo estoy intentando Pasar lo más rápido posible Realmente Vale me he quitado De encima a este Que tiene un Farfetch Y a este Venga Oh mierda Se me acabaron Los golpes Cárate Por suerte Todavía me queda El tajo cruzado Mierda He fallado el tajo cruzado La primera vez Pero no la segunda Vale pues Vamos a Continuar Vamos subiendo 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 Aquí hay un objeto Por Dios Que sea útil ¿Por qué? ¿Por qué Calcio? Quería algo más útil Evidentemente Macho Nada Así que pera Sigue cogiendo Lo que va Lo que no aceptan Los otros ¿Qué es lo más importante En nuestras vidas? El dinero Ahora Ya he quedado Como un materialista Asqueroso Así que ya podéis Insultarme Insultarme Por favor Algo por lo menos Algo para entretener Esto Dios mío Me acabo de sacar Un guiado Es del mismo nivel Que el guiado rojo Del lago de la furia Nivel 30 Madre de Cristo Venga Tajo cruz Y fallo No falles Por el amor de Dios O sea Bueno Mejor que falle ahora Evidentemente Pero No sé Es que no van A resistir esos golpes Y a mí no me van A hacer nada Con ese nivel Por lo tanto Aquí perdemos El tiempo todos Nada Se acabó Venga Vamos a continuar Aquí va Un combate Me da la sensación Soy el hermano pequeño Del gurú pescador Bla 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 Super caña Vale Recibimos la Super caña Del gurú pescador Del más pequeño De ellos Sí cabrón ¿Por qué? No sé por qué es Pero da igual Pregunto igualmente Me gusta pescar Mientras escucho Las canciones por la radio Bueno No es un mal hobby Desde luego Terremoto al Magikar Terremoto al Magikar Quillfish Terremoto a él también Y por último Tentacruel Terremoto Para él también Nada Muy fácil No quedan muchos entrenados Por aquí Contra este ya luché No tengo paciencia Para la pesca Pues sí Contra este ya peleé Pues nada Lo que voy a hacer es Eh Parar en el centro Pokémon Curarme Evidentemente Y ahora Vamos a Vamos a En primer lugar A por el Snorlax Bueno Primero tengo que enfrentarme a estos Dios mío Es rojo Los puntos suspensivos Indican que es rojo Nah Es un Es un Es un farsante Es un farsante Es un farsante Podría ser rojo Por lo menos El El mismo diálogo Que rojo tiene Que son los puntos suspensivos Nivel 78 Madre mía El macho Y aunque Un par de gimnasios Con sus Con siguientes entrenadores Que van a ser unos cuantos Bueno Venga El Growlithe Nos lo cargamos Rápidamente Magnemite 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 Gracias por ver el video.